Un amor que sana Y no hay médico sobre la tierra que pueda sanar tu corazón del alma Un amor que liberta Mire estas almas señor que tienen tanto sufrimiento Un amor que restaura Y sana, sana, sana sus heridas del alma Un amor infinito ¡Es tuya mi alma! Veintinueve años del llamado al ministerio Del pastor Ricardo Claure Peñalosa Mi nombre hermano Claro, primeros años 2011 Hay veces iba a congregarme Hay veces no Hay veces no también Hermano, fue muy grande bendición para mi vida Deseaba y decía Señor Algún día quisiera conocer a una congregación Y ir a recibir tu palabra en mi corazón Y yo le dije a mi esposo Vamos, quiero ir Y primera vez que fuimos a cine ópera Y cine ópera no Y entre dos personas entrando Y a mi esposo le dije Esto es Sí, pero Tagarto Nunca había visto así grande hermano Nunca Y agradezco al señor que Estaba en esa obra grande Que tan grande había sido esta obra Y agradezco al señor Tanta, tanta palabra que he recibido A través del siervo Dios Santísimo Que es nuestro amado pastor Ricardo Claure Y quisiera ser pastor Que Dios te bendiga mucho a toda tu familia Gracias por las palabras de mi pastor Otro vez que he despertado mi pastor Es su amor que edifica Es su amor que edifica Que edifica Que edifica Su poder que levanta Que levanta Que levanta Es su amor que da vida Que da vida Que da vida Es su amor Estadio sudamericano Félix Capriles 16 de diciembre 20 16 de diciembre Gracias por ver el video.